Lo sobró dos pasos, la tiene Claudio García. Se va Claudio, el centro con zurda. Le quedó a Rubén Paz. ¡Gol! ¡Gol! De Racing. El uruguayo, Rubén Paz. Racing que le está ganando a Gimnasia. 1 a 0. Lo persigue Reynoso. Se frenó Manarino. El centro pasado, la va a buscar Gabriel Amato. Sigue Amato. Amato para Gimnasia, está dentro del área. Amato. El disparo. ¡Gol! 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 De Gimnasia. Esgrima la plata. Gabriel Amato. Si le pega el chanfle, sobre el palo izquierdo de Noce, puede estar el segundo de Racing. Rubén Paz. Rubén Paz. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Racing!